Vénganse, vamos a pasear Benji Vénganse ¡Cállale! 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 ¿Qué onda estás afuera? ¡Hola Wolfy! ¡Hola Wolfy! ¿Por qué estás tranquilo? ¿Qué te pasó Wolfy? ¡Ay! Estaba esperando Dije que raro que este Wolfy esté echadito ahí Se me hizo raro, se me hizo raro El buen niño Wolfy El milagrito Vamos a ponerle milagrito Te deberías de llamar milagros Sí Amigos ¿Cómo ven al buen Wolfy? Con su identificación Se ve Siempre me haces lo mismo tú Porque eres un niño muy Raviecillo Y querendoncillo Sí Albert, ven Albert Tú también chiquitos También chiquitos Mis clonecitos Mis clonecitos Son mis clonecitos Chiquito y gandote Chiquito y gandote Vítor, ven Vítor Vítor Ah, la cobija no Vítor Ven Ven Ahí está todo loco y hermoso Este loquillo y hermoso Me encanta su carácter loco Su O sea, es muy cariñoso Pero a la vez está súper loquillo Y ese carácter me encanta de él Que Lo regañas Ahí él se metió Y está robando las coquetas del gatito Total, le digo Dale Vítor Salte Vítor Le dio unas nalgadas ahí Quedito, verdad Y le hace Arr Así como si Lo hubiera pegado muy fuerte Y a la vez se roba un juguete Y se va corriendo De hecho se robó la vaca No sé dónde la dejó Aquí está Miren, miren Aquí está la prueba Miren Es un loquillo Pero bueno amigos Qué bonitos perritos Vámonos a pasear Y al rato les muestro más